Buenos días, lobos. Hoy es jueves 12 de enero de 2020. Por favor, ponte de pie para el saludo de la bandera. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. En 1908, el primer mensaje de radio de larga distancia se transmite desde Estores, Eiffel, and Spaddy. El almuerzo de hoy es cheese and green chili tamales de real cheesy pull-up parts with Italian cheese and garlic bread. La tienda de TVAES estará sedada por algunas semanas. Guarda tus puntos, TVAES, hasta que la tienda vuelva a abrir pronto. ¡Gracias por ver el video! Gracias.